Hola, ¿qué tal? Yo soy Jay, analista técnico para el broker Superforex y quiero compartir con ustedes una idea de trading en el dólar canadiense contra el yen japonés. Básicamente vamos a buscar compras a partir de este nivel del precio por encima de 76.500. Vamos a buscar compras. Nuestro stop de protección lo vamos a ubicar debajo del nivel 76, ¿sí? Nivel 61.8 de FIBO en 76 y vamos a ir a buscar beneficios en este nivel del precio en 78, ¿sí? Cuando nuestro precio haya llegado a este nivel vamos a ponernos a break even, ¿sí? Subimos nuestro stop loss, el punto de entrada y vamos a cerrar la mitad de la operación, ¿sí? Por si nuestro precio llega a devolverse habremos cerrado la posición, media posición con beneficios y sin ningún tipo de pérdida. Y vamos a esperar que nuestro precio alcance nuestro take profit definido. Que tengan un excelente trading y nos vemos la próxima semana.